Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya lo conoces, soy tu amigo Pinceladas Que la estés pasando muy bien En este video vamos a regalar 5 Fafnir 5 Fafnir Así que, ¿qué tienes que hacer? Bueno, antes que todo, estar suscrito al canal Obviamente, dale like al video Dale like Eso me ayuda mucho el apoyo Y dejar tu ID y tu plataforma Estos 5 Fafnir sí voy a revisar Si la persona está suscrita al canal Ojo, si no está suscrito al canal Voy a escoger a otro y a otro porque se lo quiero dar a la gente que pues apoya al canal Casi nunca hago eso, realmente nunca lo he hecho en sí Pero esta vez sí lo voy a hacer Así que bueno, ya sabes Dejas tu ID, dejas tu plataforma Y me explicas cuánto tiempo llevas suscrito al canal Sí, no me tienes que caer a Koba Y bueno, en el comentario fijado Te voy a dejar el enlace del sorteo De Saori Gaming También está regalando 5 Fafnir Así que tienes que ir para allá Y participar Ves el video que es cortico A ver qué pidió ella Pero bueno, no se te olvide Tienes que copiar bien tu ID Si no copias bien tu ID Luego no te dan el premio Y yo no puedo hacer absolutamente nada Ojito con eso Bueno gente Llegó hoy la actualización 7.5 al juego Cosas nuevas Quizás algunos fallos nuevos Pero te recuerdo que a la semana Más o menos a los 15 días Sacan un Hot Fix ¿Sí? Algo para acomodar Todos esos fallitos Así que si no te sirve algo No se te olvide que Siempre sucede lo mismo Esta actualización Está ambientada en Halloween Bueno, en algunos países Se celebra mucho esto En otros no Dígame en los comentarios Si en tu país Celebran Halloween bien O pasa desapercibido Ok, tenemos nuevas cosas ¿Qué cosas son las que trajo? Pinceladas Titán luchador El titán que pues Promete mucho Pero yo no le tengo mucha fe La nueva arma para titán La basilisk Y la cinder Aquí está en español Porque le voy a traducir La que no necesitas Tener mucha agilidad Para jugar Y bueno, la otra Las nuevas armas Para los robots Veneno Y golpeador Ahorita las vamos a ver Y el nuevo dron Que está loco Este dron Si digo que está loco Y cuando tú veas Cuando tú veas La habilidad Déjame en los comentarios Si está loco O es que estoy exagerando ¿Sí? También vienen Ediciones especiales Del Fafnir corrupto Y unas armas Skadi Bueno, ya saben Que todo eso va a ser Balanceado En su momento Pilotos nuevos Erebus Y Orochi Vamos a ver De qué va Bueno, este es el titán Gente Les recuerdo Rápidamente De la habilidad Saltas Activas Escudo reflector Caes Y haces una explosión Si Un daño De área Super bien La segunda habilidad Es activas Un escudo reflector Y recuperas vida Pero te quedas Pero te quedas Inmóvil ¿Qué tal va a funcionar Este titán? Déjame en los comentarios ¿Cuál es el titán Que tú tienes Para hacerle frente? Yo pienso utilizar El Minos O el que ya tengo ¿Sí? El que ya tengo Me gusta mucho Que es el que vuela Y tiene sigilo Ese me gusta bastante Vamos a ver De verdad que no me veo Mucho con este titán Porque es muy lento A pesar del salto Es muy lento ¿Sí? Ok Esta arma Que si Estás Como le da la gana A esta arma Hace un daño Descabellado Y Va a venir A formar parte Ya del juego Tiene un efecto Dot Efecto corrosivo Prácticamente Hace juego Con El titán Artur ¿El titán Artur Le va a servir Esta metralleta? Sí que sí De verdad Esta es una opción Muy buena Espero Que la gente Que tiene Titán Artur Pueda tener Esta arma Para tener Un poquito Más de competitividad ¿Sí? Déjame en los comentarios Si estas armas Te gustan Si las probaste En el test server Bueno El arma Que no me sorprende Pero sí me Entristece Es muy buena Es divertida Pero No necesitas Tener agilidad Como piloto Para jugar Con esta arma Me hace pensar Si más adelante Van a venir Versiones Para los robots Sería triste Al mismo tiempo ¿Sí o no gente? Sería como algo triste Que hayan armas De este estilo Varias Porque No necesitas Mucha habilidad Solamente Estar cerca Imagínense Imagínense Con una versión De esta pesada Y un Odochi Sería bastante Descabellado ¿Sí? Ok Vámonos con el arma Que faltaba La familia De las tóxicas Ya tenemos La ligera La pesada Faltaba la mediana Súper Súper genial Me parece bien ¿Por qué me parece bien? Porque su munición Es mucho más precisa ¿Sí? El sistema De apuntado De esta arma Es mucho más preciso Que su hermana La lanzallama Por lo cual La vuelve Muy buena En contra Del Fafnir ¿Sí? Ravana Demeter Penwheel Van a tener La opción De hacerle daño ¿Sí? A mí me gusta Déjame en los comentarios Si te parece Que hace mucho daño O si así Está bien Esta otra Arma Que se llama Puncher Algo así En inglés En el tercero No me gustó Tengo como que El hype Que va a hacer En el servidor Actual Que va Que va a funcionar Va a paralizar Va a hacer daño O va a hacer Las dos cosas Vamos a ver Cómo funciona Esta arma Pero a mí Casi no me gustó Vamos a ver Déjame tu opinión De esta arma Tiene el efecto De paralizar Sí, tiene el efecto De paralizar Que es castrante Nuevos pilotos Nuevos pilotos Porque nunca Estaba en más Sacar Pilotos Y pilotos Ok Este piloto nuevo Se llama Samael Samael Johansen Tiene una habilidad Muy interesante Cuando activas La habilidad Del Héroe Bus Sí La habilidad Esta que saca Unas Hidras Vas a tener Un buff De daño Durante 7 segundos ¿Qué te parece eso? Imagínate Que tengas Unas Unas Arbas Prisma De verdad Que es algo Loco Descabellado ¿Cuánto será Ese buff? No sé Gente Déjame En los comentarios Si tú ya sabes Quizás Eso ya se filtró Yo calculo Que va a ser Máximo 15% Sí Es lo que yo calculo Pero bueno Quién sabe El piloto Que es La meta Actual Sí El Orochi El piloto Que va a cambiar Al Orochi Y lo va a volver En un Ravana En su momento Cuando El Ravana Le hicieron Lo mismo Gente Yo pienso Que Ravana En su momento Fue tan chetado Y actualmente Funciona muy bien Sí Quizás El Orochi Le sucede A la misma Gente Las habilidades Se cargan Más lento Y Quizás Cuando está en sigilo No va a poder Recuperar balizas Porque es lo que más Va a suceder De hoy en adelante Pero bueno Déjame tu opinión De esto Hay mucha gente Que le ama Al Orochi Así que bueno Digamos que Respeto Su Postura El Drone Este Drone Está loco 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 Ya Pienso que esto Está loco Déjame tu opinión Que piensas De esta habilidad Saben que los drones Tienen una habilidad Un microchip Incorporado Bueno Este microchip Del Drone Que va a ser Bueno Sencillo Cuando tu robot Llegue a la vida Cero Te va a dar Un buff De durabilidad O vas a recuperar Durabilidad Si Ok Lo bueno Y lo malo Algunos robots Cuando llegan A la vida Cero Pierden Todas las armas Pierden dos Pierden una Así que bueno Revivir Quizás No te haga Ser competitivo Si o no Hoy estaba jugando Con el Wabana Y llegué Bajita vida Y perdí dos armas De que me vale Revivir Si tengo Solamente un arma Bueno Quizás En el aspecto Competitivo Pueda recuperar Alguna baliza Quizás Si Pero no lo voy a ver Tan 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 Igual que un Nebula Que es super Chetado Si Bueno Digamos que la habilidad Me parece loca Pero Hay que probarlo En El juego Cuando salga Algunos Bugs Fueron Acomodados Allí se los dejo El que más voy a resaltar Es el titán Que estoy usando El Muro Mets El bug De que no funciona El pulso Electromagnético Ya Fue Acomodado Yo lo probé Y si Fue acomodado Así que bueno Espero que Poco a poco El juego vaya Mejorando Y Acomodando Más Fallos Todavía sigue el fallo Del Demeter Porque casualmente Estaba jugando Y Puz Salí con el Demeter Y Tenía ese bug Bueno gente Se les quiere Nos vemos En otra Oportunidad No se les olvide Participar en el sorteo De Pinceladas Y Participar en el sorteo De Saori Gaming Gente Se les quiere Bye bye Uff No se lesì No se les stalls